Bueno, vean estos tres delincuentes, cuando empiezan a golpear salvajemente a un hombre para robarle, obviamente, cuando estaba por ir a trabajar, ¿no? Le pegan con cul... bueno, los dos armados, le pegan culatazos, ahí viene el tercero. ¿Qué le van a sacar, no? Le pegan, lo abrazan, le hacen una toma para dejarlo medio dormido, se llama La Mata León. Es una cosa de loco, ¿no? Sí, la víctima de 62 años fue atacado al salir de su casa. No, es una cosa. Esto, repetimos, pasó en Castelar, tiene siempre la sensación de que las cámaras no ayudan tristemente a detectar nada, porque los mismos delincuentes muchas veces vuelven a asaltar y a robar en los mismos lugares, ¿no? Pero sí permiten este registro de lo violentos que se están dando este tipo de asaltos y robos en el conurbano bonaerense. Se está trabajando en el lugar, Sebastián Domenech. Sebas, te escuchamos. Caro, Sergio, buenos días. Sí, la verdad que es terrible. Mira, vamos directamente ya con la víctima, con Carlos, un hombre que, bueno, es el que estamos viendo. Fue asaltado de esa manera tan violenta por estos dos delincuentes que lo sorprendieron aquí en Dianfunes al 2000, en la puerta de su casa. Carlos, buen día. Lo vemos todavía con los golpes. Lamentablemente, no solo por el dolor, sino que es el recuerdo de esta violencia que ocurrió hace horas nada más. Sí, sí, hace un par de días, pero bueno, no te lo olvidás así nomás esto. Es jodido, yo no se lo regalo a nadie esto. ¿Cómo fue? Usted estaba saliendo a trabajar. Generalmente deja el auto adentro, pero esta vez estaba afuera. No, no, generalmente queda mi auto afuera, porque como adentro guardo el auto de mi hija y el de mi señora, queda el mío afuera. Como el de mi señora no está, y bueno, dejaba el mío adentro. Y este queda afuera también siempre. Ese día quedó afuera el coche mío porque mi señora con mi cuñada y una amiga la llevaron hasta la casa de ella, que vive acá cerca, y como volvieron a las 3 de la mañana, me lo dejaron afuera porque yo a las 5 me voy, 5 y media me voy. Bueno, cuando yo salgo a la mañana, veo que el coche está afuera, me paro en la esquina como siempre, miro para todos lados, yo no vi nada. Aparte que esto es una calle que pasa en coche constantemente, porque es la entrada de la autopista, como quien dice. Claro, y ahí lo sorprenden, ¿cuántos eran? En total eran 4, 3 que bajaron y el chofer. Me agarran yo pensando que querían el auto, le quería entregar el auto, y no, viste, ellos lo que querían era entrar en mi casa. Y ellos se enojan cuando va, que empiezan a golpearme, cuando ven que yo no les doy la llave para entrar, que las tiro. Cuando ven que tiro la llave, ahí es donde ellos me empiezan a golpear. Perdón, entonces queda claro que ellos querían entrar a su casa. No querían entrar a mi casa, si vos te fijás bien en las imágenes, tenían guantes. Para llevarse un auto, es lo que me dijo la policía, para llevarse un auto no vienen con guantes. Miraron las cámaras y veían que los 3 tenían guantes. El único que no tenía guantes era el que manejaba. Tienes razón, los guantes, eso ya marca la intención de llevarse cosas, de andar tocando su vivienda, y no pudieron, ahí usted se defendió. Mirá, no sé si es que me defendí, no sé cómo explicarlo. Yo en ese momento no podía pensar, no tenía forma de pensar. En ese momento yo lo único que quería era que entraran en mi casa. La idea mía es que no entraran en mi casa y nada más. En ese momento, cuando veo que ya me están sacando la llave, como quien dice, de la mano, yo las quiero tirar y empujo al que está enfrente mío. Porque si vos mirás en la cámara, se ve que hay uno que retrocede. Yo no sé si le pegué, le empujé, es algo que todavía no sé. Lo único que sé es que yo quise tirar la llave y la llave rebota en la pared y vuela al cordón de la calle. Y bueno, y ahí ellos, como era todavía oscuro, no vieron dónde cayó la llave. Ahí es donde el del auto le dijo, tirale, tirale. Y lo único que hicieron, yo esperaba, no sé, si esperaba el tiro o qué, lo único que sé es que me empezaron a pegar culatazos por todos lados. Y el que venía manejando se bajó y me pegó una trompada bien puesta en la nariz, porque yo lo veo claro cuando viene. Bueno, testimonio de Carlos, un hombre que ahí está, con las marcas todavía en su rostro, los golpes que recibió por parte de estos delincuentes y el tirale, tirale. La frase que queda, ¿no? A uno también le impacta y a él, por supuesto, todavía le sigue rebotando en su cabeza. Tirale, tirale. Los delincuentes que no le tiraron fracasaron en el intento de entrar a su vivienda. Él se defendió. Adentro estaban su hijo de 11 años y sus hijas también, su esposa, su familia. Cuando él salía a trabajar, él es chofer de camiones de recolección de residuos, por eso también el horario, no tan temprano para salir a trabajar. Se resistió. Por suerte no entraron, pero lo golpearon. Es impresionante. Y tenemos estos registros de las distintas situaciones. Mostrábamos lo de Citibel. Y yo me preguntaba al principio, Seba, si las cámaras sirven para detectar, para tener este registro de la violencia y la inseguridad de cada día, o si en efecto después se producen las detenciones que se pueden producir para que estas personas no sigan cometiendo estos hechos. Sí, deberían servir. Sirven en muchos casos, pero cuando son una acumulación de casos similares y no hay un homicidio, no hay algo, un delito gravísimo contra una víctima, tal vez queda ya en el archivo. Porque después lo tapa otro caso, lamentablemente. Pero sí, sirven. O el día de mañana cuando los detengan, pueden comparar con estas cámaras de seguridad y decir, ah, son los mismos que robaron acá, allá y en el otro lugar.